En el jardín derecho, Gilberto Celestino en el central La temporada con el equipo de Detroit que firmó Primer piche Hace swing, conecta a Batazo, a rebote alto La tomó Castro, tiene que meter el brazo Regaló la carrera a Estudillo Estudillo está el primer estado Comenzando el partido Y el partido Cruciona a Batazo al partido Cruciona a Batazo a Batazo Cruciona a Batazo Cruciona a Batazo al partido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!